Un día de tardos me sentí muy mal Y me olvidé que me iba a suicidar Iba como loco, iba como loco Bajo las ruedas me quise tirar Y el metro me acababa de llegar Iba como loco, iba como loco Pero un colega tocaba un gol Y aquí el mar rollo se me pasó Casi me falto, baby Casi me falto Casi me falto